Gracias a Dios primeramente Por la gran victoria que nos ha dado Y es así, nosotros tenemos que confiar en ellos Nosotros no vamos a poder ganar Nosotros sabemos El talento que ellos tienen Por la confianza, nosotros hablamos Nosotros discutimos mucho a veces Por lo que nosotros queremos ganar Y ellos lo entienden eso, ellos lo han entendido Y gracias a Dios ha respondido bien Él es un excelente jugador, la Mármara Después que la Mármara Un excelente torneo, bajó Ahora volvió a subir, por eso ponemos la confianza Richard hablando Y nosotros depende de ellos Nosotros vamos a ganar si ellos vienen Varios finales ya así La última que yo tuve fue en la Vega Fue donde fuimos A siete juegos, fue bien reñida También en Santiago la primera vez que Vine con San México y ganamos También estuvo 2 a 2, ganamos un quinto partido También así Y ya estaba en este En este ambiente Hablándole a los muchachos Hidson y yo que más tenemos Hemos tenido experiencias de finales así Y vamos bien Todavía no nos confiamos Sabemos el equipo que ellos son Y venimos a hablarlo todo el domingo Doble, 41 puntos 14 rebotes, 10 asistencias Tengo entendido O sea que Es el tercer jugador Tercer jugador en la historia De baloncesto de Santiago que lo logra Y en finales Y en finales No, el primero en finales El segundo lo logró Luis Montero Que fue en semifinal Está realizando con El conjunto de los Pepines Gracias a Dios Gracias a Dios Que los muchachos Estaron los puntos Edwin hoy me completó Como sea asistencia Le dije ponte ahí Que yo me voy a doblar Ahí tú la vas a meter Seguro Así fue Y nada Yo vengo a hacer lo que Lo que Mi equipo necesite Rebote, asistencia Yo estoy ahí entregado Seguro Mañana le echamos Llenamos el tanque Prima Gracias Gracias Gracias